La derecha, la derecha Eso Ásale, ásale, ásale Eso Para acá, para acá, trae Eso, para acá, para acá, para acá Por aquí Cuidado, le haces más Trae para acá, trae para acá Trae para acá Cuidado, si va al otro lado Eso, por allá, por allá, llévalo, por allá Por allá, por allá, llévalo, por allá Bájale un poquito, bájale un poquito, mi amor Eso, ahí trata de mantenerle Ahí, suadito, 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 suadito Y déjale que se eleve ¡Qué lindo, te muerto! Eso, eso, eso Sí Sí ¡Viste! 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 ¡Viste!